La ley 1448 de justicia transicional para reparar a las víctimas cuenta con tres años de aplicabilidad y perdurabilidad de 10. Su cobertura será ampliada y Medellín la primera ciudad en la cual se implementarán esos cambios. Vamos a convertir a Medellín en una ciudad piloto de una convicción que tiene el gobierno nacional es que para acelerar más la reparación a víctimas, para ser más eficiente debemos descentralizar la aplicación de la ley de víctimas. La idea del gobierno es que en cada una de las regiones se adapten nuevas maneras de atención, entendiendo que las problemáticas son diferentes según cada sector. Para el ministerio empoderar a los municipios y maximizar la coordinación del estado aumentará la eficiencia de la ley de víctimas.